Nunca viste tanto flow, tan criminal, tú no Como ahí de donde lo saqué, tan minimal Pero tan flash a la vez, tan bow Quiero bailarte tomo, tomo mar, cinco, un, dos, tres Tamo' todos moviendo los pies No, 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 no va a rar si te quedan Love, 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 party with me Oh, si, si, si va a querer seguir Don't stop, no, no, party with me Oh, no, si llegamos no reloj, no todo es lo At the life no se compara nada Come on, come on, come on, come on No te quedes atrás, ven, muévelo Que te enseñe, bebé, anótalo Oh, no, si llegamos no robamos todo el show At the life no se compara nada Come on, come on, come on, come on No te quedes atrás, ven, muévelo Que te enseñe, bebé, anótalo En el medio de la pista terminé No sé cómo, a qué hora o con quién llegué Lo que sé es que bien la pasé Y de nada yo me preocupé Porque estoy fly Nada me tumba porque estoy fly Hasta la tumba porque estoy fly No te confunda, no te confunda Una rockstar, de la cuna Oh, no, si llegamos no robamos todo el show At the life no se compara nada Come on, come on, come on, come on No te quedes atrás, ven, muévelo Que te enseñe, bebé, anótalo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Nunca viste tanto flow, tan criminal, tú no Como hoy de dónde lo saqué, tan minimal Pero tan flash a la vez, tan bon Quiero bailarte, tan, tan un mar y cinco, un, dos, tres Estamos todos moviendo los pies No, 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 no vas a resistir Que es love, 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 party with me Uh, sí, 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 va a querer seguir Don't stop, party with me Oh, no, si llegamos no, no vamos a todo el show At the light no se compara nada Come on, come on, come on, come on No te quedes, atrapa, muévelo Que te enseñe, bebé, anótalo Oh, oh, oh Oh, no, si llegamos no robamos todo el show At the light no se compara nada Come on, come on, come on, come on No te quedes, atrapa, muévelo Que te enseñe, bebé, anótalo Oh, oh, oh En el medio de la pista terminé No sé cómo, a qué hora o con quién llegué No sé cómo, a qué hora o con quién llegué